Llega a Kansas, el Congreso Apostólico Profético SAL 2021, la simiente, con la participación de Aarón Mendoza. Para nosotros, tú eres el Dios de la gloria, donde está la mejor de las fragancias, y la mejor de las fragancias son las adoraciones del pueblo de Dios. Ariel Basquil En el nombre de Jesucristo, y subí la escalera conmigo. Camina, 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 disfruta tu milagro, disfruta tu milagro, disfruta tu milagro. Isaac López Yo tengo la bendición de Abraham, y nada va a detener la bendición que Dios tiene para mí. Juan Campos Pero ¿sabes qué? Si hay un pueblo que debe saber celebrar, es el pueblo de Dios, que Él nos ha dado la victoria. Y Rolando Metivier Dile, tu mente se libera, se libera tu mente. Dile, nadie puede detener el poder sobrenatural de Dios. Donde Dios se mete, el diablo no puede hacer nada. Mientras tú no entiendas, que necesitas a Dios, no empezarás a tomar decisiones, que vayan en contra de lo que te está destruyendo. Del 15 al 17 de octubre, aparta tu lugar, entrada libre.